Hay cursos para todos los gustos, cursos presenciales, cursos virtuales pero en directo, tenés cursos grabados y también tenés bootcamps. Y por supuesto no hay uno que sea el mejor, sino que se tiene que adaptar a tus necesidades o sobre todo a tu forma de aprender. Pero sí, me parece que hay una cosa que tenés que ver que va a ser la diferencia entre que tu curso realmente te sirva, aprenda y le saques el mejor provecho o no. Cuando empecé a estudiar programación, realmente empecé con un curso presencial como conté en el video anterior porque no me quedaba otra. En ese momento no había cursos virtuales. Esto es sobre todo importante cuando estás o comenzando en la programación o cuando estás entrando a una nueva área que desconocías. En realidad, para que se entienda, lo bueno de esto es que vos tengas un profesor o un instructor a quien poder preguntarle cosas a un ser humano del otro lado que te guíe. Por ejemplo, cuando aprendí a usar el framework Laravel, no hice un curso presencial, un bootcamp ni nada por el estilo. Simplemente me vi la documentación oficial, unos cursos por YouTube y con eso fue suficiente. Esto es porque yo ya conocía el entorno de trabajo, ya conocía PHP, sabía de programación, ya había utilizado otros frameworks MBC, sabía lo que era una base de datos, los ORMs. Pero cuando quise entrar al mundo de las aplicaciones para móviles, sí que decidí hacer un curso presencial con un profesor al cual le pueda preguntar todo, que me pueda guiar. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a ver las pros y las contras de cada una de estas modalidades. Lo bueno de los cursos presenciales es imbatible realmente. Lo primero es que tenés al profesor para ahí, 100% dedicado para vos. No tiene a sus hijos corriéndole alrededor, como puede pasar cuando es virtual. Tiene un pizarrón en el cual se da vuelta y te puede mostrar cosas, te puede dar ejemplos, dibujar. Está concentrado y no tiene interrupciones, como que se corta internet o alguien lo interrumpe. Está 100% concentrado en enseñarte. Otra cosa es la magia de poder levantar la mano y preguntar. Profe, no entiendo. ¿Qué no entendiste? No entendí lo que es un array. Bueno, a ver, no entendiste con colores, te lo explico con equipos de fútbol. Lo interrumpas todas las veces que quieras. Que se produzca un diálogo fluido, eso también es algo muy bueno. Lo otro es no atascarte en la práctica. Cuando el profesor va hablando, vos vas practicando en tu computadora, vas instalando, vas haciendo todo. Y si tenés algo práctico que te está trabando, por ejemplo, si tenés un error, lo mismo. Le podés decir, mira, tengo un error acá, viene, se para al lado tuyo, lo soluciona, te explica, vos podés ver cómo lo soluciona. Entonces, claramente, todo esto se vuelve mucho más rápido. Le das para adelante, para adelante, para adelante. Los cursos virtuales, pero que son en vivo, es decir, que el profesor está del otro lado, conectado al mismo momento que vos, esos son muy similares, son los hermanos de los cursos presenciales. Los beneficios, la verdad, son muy parecidos, son prácticamente lo mismo. Obviamente, tenés algunas cosas como que el profesor no te puede ayudar tanto en lo técnico y te puede tocar un profesor que no está tan concentrado, que tiene algún tipo de distracción en la casa. O que tiene algún corte de internet o ese tipo de cosas. La contra de esta modalidad, lógicamente, es que tiene precios mucho más elevados. No digo precios caros porque no es que me parezcan caros para nada. Simplemente que estás comprometiendo a un profesor que está una, dos, tres, cuatro horas por día enfrente de un grupo de alumnos dedicando su tiempo, que no es precisamente barato el precio de un programador o de cualquier tipo de profesor. Como lo mismo si quisieras ir a clases de inglés, por ejemplo. Su tiempo vale dinero. Y otra contra que tiene es que no podés ir a tu ritmo. Esto es lógico. El profesor tiene que cumplir un horario y tiene que seguir un programa establecido en una cantidad de clases. Esto puede parecer que no es una contra, pero la verdad hay personas que tienen otros tiempos que los del profesor o que los del programa. Imagínense, en todos estos años hice muchos cursos, muchas formaciones y la verdad es que hay gente que se frustra porque no puede seguir al resto de la clase, que se frustra porque todos avanzan y él o ella no avanzan, que terminan diciendo, che, esto no es para mí, terminan abandonando. Así que si vos sabés que te gusta ir lento, que te gusta, por ejemplo, estudiar durante la noche porque estás más tranqui y sabés que tenés tiempo y querés ir muy a tu ritmo, tal vez esta modalidad no sea tanto para vos. Bueno, continuemos con los cursos grabados, que sería el camino autodidacta, digamos. Que podrías hacer cursos a través de estas plataformas que todos conocemos que dan cursos. Podría ser un curso gratuito por YouTube o un curso pago de algún profe que conozcas o de algún YouTuber que siga si tenga algún curso pago. Y bueno, esta es la modalidad predilecta para las personas que necesitan actualizarse, sobre todo. Es para todo el mundo, pero sobre todo para el que necesita actualizarse en una tecnología específica. Analicemos un poco las pros y las contras para que vean un poco a qué me refiero. Lo primero y lo más evidente es que son mucho más económicos. Por ende, también es lo mejor para actualizarse, porque ¿cuántos cursos podés estar pagando constantemente para actualizarte con lo que es la tecnología actual, que avanza muy rápido? Sería demasiado, demasiado caro y no valdría la pena estar todo el tiempo actualizándote. Otra cosa súper importante también es que podés ir a tu propio tiempo. Acá sí no tenés el problema del caso anterior, en el cual tenías que seguir un ritmo y de repente si vos trabajás 12 horas por día y tenés que llegar a tu casa y ponerte, conectarte rápido a una clase, es muy probable que no entiendas todo lo que están hablando. Entonces, en lugar de sentirte frustrado o frustrada porque no podés seguir el ritmo de las clases, podés ir a tus tiempos con estos cursos, que encima son más económicos, y que podés adaptarlos a estudiar, si querés, 15 minutos por día, hacerlos un sábado, hacerlo durante la noche. Básicamente, adaptarlos completamente a tu forma y tus necesidades. La otra cosa buena que tiene es, sobre todo, y en realidad, si tenés un instructor detrás que te responda. Alguien a quien puedas recurrir, que puedas sacarte todas las dudas, que puedas preguntarle algo y que te la responda. Si tiene esto, la verdad es un golazo, porque es muy similar los cursos virtuales, pero en tiempo real, nada más que asíncrono. Es decir, el profesor te va a responder cuando pueda, pero vos también le vas a preguntar cuando puedas. De repente, vos te estás haciendo el curso un sábado a las 3 de la madrugada y le dejas un mensaje, mira, che, no entiendo tal cosa o tengo tal error. Seguramente te responda el lunes a la mañana cuando retome su rutina, pero lo importante es que vas a tener este beneficio. Vas a poder pagar mucho menos por el curso, vas a poder capacitarte con alguien del otro lado que te está guiando, que es un instructor que sabe y que te pueda sacar de un lugar en el que estés estancado o estancada. Amigos, hace un frío que no se da ni idea. Hoy arrancó la mañana con 7 grados, estamos en otoño todavía, pero bueno, es el clima de Barcelona. No nos distraigamos y vamos con las contras de este tipo de cursos que tiene algunas. Y bueno, la principal contra esto, lógicamente, es que no tiene lo que hablábamos antes. Si vos tenés del otro lado un instructor que te guía, que te responde, está perfecto. El problema es que muchas veces esto no pasa, no tenemos a alguien del otro lado a quien preguntarle porque tal vez haces un curso gratuito y del otro lado, por ejemplo, si lo haces en YouTube, no tenés a quien preguntarle para aclararte algo que no entendiste y que te lo puede explicar de otra manera. Si este es el caso, muchas veces lleva a la segunda contra que tiene este tipo de cursos y que es la desmotivación y el estancamiento. Esto es algo normal que nos pasa a todos cuando estamos intentando hacer algo por nuestra cuenta, pero sobre todo lo veo ahora con este canal y con los comentarios que me dejan. Muchas veces se quedan estancados o estancadas en algún punto con algo que no terminan de entender cómo funciona y esto lo que hace es que muchas veces se estanquen y lo dejen o se desmotiven porque no saben bien cuál es el próximo paso que tienen que seguir o si avanzan, no saben si están avanzando hacia el camino correcto. Entonces sí veo mucha desmotivación y como que están ahí un poco estancados y perdidos a las personas que estudian de manera 100% autodidacta. No es para todo el mundo ser autodidacta. Esto la verdad no lo veo tanto con las personas que hacen tal vez un curso bien cerrado, por ejemplo, o un bootcamp, por ejemplo, programador frontend. Entonces si un profesor o una academia te dio un certificado que dice que sos profesor frontend, eso también juega un poco psicológicamente de que vos digas, bueno, entonces estoy preparado. Si veo un trabajo que dice programador frontend, me puedo presentar. Porque asumís que por lo menos tenés todos los conocimientos del stack mínimos y necesarios para comenzar por lo menos. Entonces, ¿cuál es mejor de todas estas modalidades? Bueno, sinceramente la que más se adapte a tus objetivos y a tus tiempos. Mucho más importante que la academia en la que estudies, el profesor que te enseñe, el plan de estudio, lo que pagaste por el curso y todo este tipo de cuestiones, me parece que es que tengas alguien del otro lado que te ayude a avanzar, que te guíe hacia el siguiente paso, que te saque de los momentos de estancamiento que son normales y que todos tenemos. La información en todo este tipo de modalidades de curso suele ser la misma. Así que si vos no tenés dinero para hacerte un curso con un instructor, con un profesor o profesora, no pasa nada. La información es gratuita, la información es una sola, está disponible para todo el mundo. Acercate a algún canal que tenga cursos, que por ahí el canal sea pequeño, entonces seguramente si dejas un mensaje te van a leer y te van a poder responder. Si no, unite a comunidades de Discord o deja un comentario en Stack Overflow que siempre, siempre, siempre va a haber alguien con ganas de responderte tus dudas. En mi opinión, tener un profesor enfrente te da muchas ventajas. Ahora, si por cuestiones de dinero no podés acceder a este tipo de cursos, no pasa nada. Estoy muy seguro que tenés otro tipo de ventajas, concentración, perseverancia y un montón de ventajas que podés aprovechar. ¡Suscríbete al canal!